¡Suscríbete al canal! Bueno, pues a ver cuándo te animas. Te espero en mi casa. Estaré esperándote. Pues sí. Algún día que se pueda. Ahí te espero. Ojalá pueda verte. Sale, vale. Cuídate. Igualmente. Bye. Bye. Pa. Pa. Bueno, hijo. ¿Qué pasó? Buena. Ya te dije que tengas cuidado con esa mujer. Aquí la estoy viendo. ¿Qué más quieres que te diga? Todo va a estar bien. Atiende eso. Tú tranquilo, todo va a estar bien. No te preocupes. Bueno, cuídese. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que no tenía señal. Que no me pongas mal. Que no tome con calma, que porque tan inseguro yo te dejo Te lo juro, que no te entró el mensaje Y no es por culpa tuya La mala recepción, ahorrate la explicación Que te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre, yo no te creo nada Me estabas engañando, quién sabe desde cuándo Pero todo en la vida se paga Todo en la vida se paga Que te lo crea tu madre, yo no voy a poder Me diste para abajo y ya no me vas a ver Tampoco eres idiota o solo por placer te dejaste convencer Alguien te vio salir de ese maldito hotel Infiel, y no canto porque sé, canto para desahogar Que te lo crea tu madre, yo no te creo nada Me estabas engañando, quién sabe desde cuándo Pero todo en la vida se paga, todo en la vida se paga Que te lo crea tu madre, yo no te creo nada Que te lo crea tu madre, yo no voy a poder Infiel, me dejaste que te amara Y te amé como ninguna Infiel, infiel Yo no sé cómo le hice Pero te bajé la luna Infiel, infiel Que no se caiga el ritmo, parentes Seguimos con más Música en la Vida para todos ustedes Algo en vivo, algo más en vivo Échele, compadre Vámonos recién Qué bonito se oye ese acordeón, compadre Que no se caiga el ritmo Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos esta aventura Perdiste la cordura o qué Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es la excepción No te claves No te claves Yo no quiero compromisos Yo soy una ave de paso Y me paso, me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugarnos Pero es más de mí Porque yo no doy más Que levante la mano el soltero feliz El que duerme con una y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular El que toma whisky El que fuma un poquito Que levante la mano El soltero feliz Yo soy soltero Yo soy soltero ¿Quién alguien? Yo también ¿Dónde está el anillo? Levanta de la mano el soltero feliz ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los casados? Lamento que hayas pensado Que iba a llegar Más lejos esta aventura Perdiste la cordura ¿O qué? Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es la excepción No te claves No te claves No te claves No te claves Yo no quiero compromisos Yo soy una vez de paso Y me paso Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No esperen más de mí Porque yo no doy más Que levante la mano El soltero feliz El que duerme con una Y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisa en el celular El que toma whisky El que fuga un poquito Que levante la mano El soltero feliz Yo soy soltero Pero no levante compadre No, no, yo no Pero es muy mal Usted no ande levantando la mano Porque le va a pegar su mujer ¿Qué me pega? Ja, ja, ja Me corta ¡Ele! ¡Ay, qué no, compadre! ¡Ay, qué no, compadre! Amor, por fin vas a conocer a mi hermana Ya era tiempo, justo y necesario Corazón Alguien me puso el dedo Recuperarla no puedo Ya le expliqué con manzanas Durante varias semanas Dice que no le interesa Aunque le llame princesa Ya me bruce de rodillas Ya le expliqué las costillas Para hacerla sonreír Pero se encierra en su mundo Y aunque le vuelva a insistir Dice que yo la confundo Y me pregunta por qué la engañé Y le contesto que ni yo lo sé Que en ese instante comienza a llorar Y otra vez de la mano me vuelve a soltar Luego pregunta por qué estoy aquí Si solo quiere olvidarse de mí Y en ese instante comienzo a llorar Y otra vez de la mano la vuelvo a tomar Y otra vez de la mano Quiero ponerme a la orden Para arreglar el desorden Ya le hice las mejillas Ya le piqué las costillas Para hacerla sonreír Pero se encierra en su mundo Y aunque le vuelva a insistir Dice que yo la confundo Y me pregunta por qué la engañé Y le contesto que ni yo lo sé Que en ese instante comienza a llorar Y otra vez de la mano me vuelve a soltar Luego pregunta por qué estoy aquí Si solo quiere olvidarse de mí Y en ese instante comienzo a llorar Y otra vez de la mano la vuelvo a tomar ¡Bien! ¡Ale! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Bien! ¡Ale! con otro, te felicito, que no te quiera, para un ratito, que no sean malas, sus intenciones, aunque te valen, mis opiniones, que no te rompe el corazón, porque me puedo empurecer, tú no estás sola porque yo siempre te voy a defender, aunque no quieras, volverme a ver. Que no te rompe el corazón, para que no le vaya mal, un despechado como yo, puede volverse criminal, aunque te olvidó, fue intencional. Que no te use, para una noche, de mi existencia, no te reproche, que no te rompe el corazón, porque me puedo empurecer, tú no estás sola porque yo siempre te voy a defender, aunque no quieras, volverme a ver, que no te rompe el corazón, para que no le vaya mal, un despechado como yo, puede volverse criminal, aunque te olvidó, fue intencional. Blablabla, blablabla, que no te rompe el corazón, aunque no quieras, volverme a ver. Bla, 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 bla Que no te rompe el corazón Aunque esto olvidó Fue intencional Fue intencional Otra vez tú Con esa cara de persona arrepentida Otra vez tú Chingándome la vida Diciendo que maduraste Diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo Y yo digo que No me chingues la vida Déjame vivir Si te dije que nunca volvería Lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona Que me hace llorar Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona Que me trato mal Otra vez tú Con esa cara de ándale vuelve conmigo Pero ya no me busques Pero ya no me busques Te lo pido Diciendo que maduraste Diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo Y yo digo que No me chingues la vida Déjame vivir Si te dije que nunca volvería Lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Porque a mí se me olvida Pronto una persona Que me hace llorar Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona Que me trato mal Fuiste una persona Fuiste una persona Que me trato mal Fuiste una persona Que me hizo llorar Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú Con alguien Como tú Ya no voy a andar Ya no voy a estar Deja de chingar Jale la banda Toco una tanda de canciones Para ti Acá entre nos Lloré con dos Así me pongo Desde tu maldito adiós Hice pucheros Con los primeros Tequilas que me tomé Dieron las diez Pero después Dieron las once Y te maldijo Y te maldijo Otra vez Como a las doce Perdí la pose Y estuve a punto De correr detrás De ti Llegó la una Y por fortuna De dos a tres Quedé inconsciente Y me dormí Pero a las cuatro Lloré otro rato Y me puse Descortés Dieron las cinco Y este domingo Tú me hiciste Me hiciste falta Otra vez Y no canto Porque se compara Canto para desahogarme Como a las doce Como a las doce Perdí la pose Y estuve a punto De correr detrás De ti Llegó la una Y por fortuna Y por fortuna De dos a tres Quedé inconsciente Y me dormí Pero a las cuatro Lloré otro rato Y me puse Descortés Dieron las cinco Y este domingo Me hiciste falta Otra vez Lloré otro rato Y me dieron las cinco 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 Tomé la decisión De desaparecer Lo siento Pero no me volverás a ver No quiero interferir Más en tu compromiso Solo quieres vengarte De lo que te hizo Te estoy ayudando Andando Andando No digas que mañana van a terminar Eso viene insistiendo Hace un par de semanas Yo no quiero seguir En medio de los dos ¿Qué tal que nunca llegues Cementado a Dios? Te voy a ir dejando Andando Andando ¿Te quieres divertir o quieres algo serio? Esa pregunta se la hice a mi criterio No voy a ser opción número dos Mejor te digo adiós 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 Amor aquí no hay Tienes razón la lógica No has sido ni serás una persona mágica Pensaba que eras única Pero eres esa típica Sintética Persona infiel Persona infiel ¿Te quieres divertir o quieres algo serio? ¿Te quieres divertir o quieres algo serio? Esa pregunta se la hice a mi criterio No voy a ser opción número dos Mejor te digo adiós 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 Amor aquí no hay Tienes razón la lógica No has sido ni serás una persona mágica Pensaba que eras única Pero eres esa típica Sintética Persona infiel Confierd Camí� Otra Sint revenir Dice Nos vemos Nos vemos Prensión Noc Pr bel Nos vemos Noc Su Sabes, quiero agradecerte que Hais preferido terminar Estas ilusiones nunca se pudieron combinar Gracias por haberte ido ¿Cómo te pago el favor? Ahora que no estás, por razones obvias Tengo buen humor Gracias por no estar conmigo Por hacer eso por mí Al principio estaba herido No quería vivir sin ti Ahora que sigo soltero Me volví muy popular Ya no me molestes Deja de llamar a mi celular Viste, te daste la vuelta No quiero volver a verte No te me pongas enfrente en pura ropa interior Mejor lo hago con la mano Demasiado me gusta como luce tu exterior Para que reflexionaras Te di mil explicaciones Y te dije en mis sermones que iba a desaparecer No sé cómo me encontraste Pero te advierto que el sexo Contigo ya es aburrido Y ya no lo vamos a hacer Gracias por no estar conmigo Tengo mi autoestima al ser Te puedes quitar las gas Yo no sé con qué y con quién Con todos menos conmigo Yo dejé de ser opcioso Y no es un invento Que hay otra persona En mi corazón Viste, te daste la vuelta No quiero volver a verte No te me pongas enfrente en pura ropa interior Mejor lo hago con la mano Demasiado me gusta como luce tu exterior Para que reflexionaras Te di mil explicaciones Y te dije en mis sermones que iba a desaparecer No sé cómo me encontraste Pero te advierto que el sexo Como yo ya tengo dueña Ya no lo vamos a hacer Ya lo hicimos tantas veces Ya no lo vamos a hacer Obviamente ya no quiero Porque ya tengo con quién Tú lo que vos y baby Fredo Llegó a la fiesta con ese vestido Y en ese momento me flechó cupido Me flechó La miré a los ojos y ella también Es un ángel que vino a hacerme bien Es un ángel Vino a hacerme mucho bien Lo invité a bailar Y dijo que sí Entonces le puse una mano ahí ¿En dónde? ¿En dónde? Ahí En esa cintura chiquita, chiquita Jamás había visto cosa más bonita Y me sorprendí Me gusta su estilo y su forma de ser Pero más su trasero y su color de piel Su color de piel Me gusta ser franco y eso le gustó Y creo que por eso fue que se dejó Lo agarró un beso Y me dijo Llévame, 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 baby Llévame, llévame, llévame contigo Llévame contigo, bebé Contigo Y así me dijo Me dijo Llévame, 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 baby Llévame, llévame, llévame contigo Llévame contigo Le dije quédate conmigo, te daré lo que tú buscas Ya verás que es lo que te hago de seguro A ti te gusta un momentico, aprovecha que estamos solitos Deja que disfrute tu belleza Tú ya estás aquí, yo ya estoy aquí Siente el corazón como late por ti Es que es real lo que estoy sintiendo Vente conmigo y no perdamos más tiempo Vivir y vivir intensamente contigo un momento Vamos a pasarla bien, eso ya lo presiento Dime qué quieres bebé, hoy te voy a complacer No hay necesidad de boda pa' tener una de miel Veníte a bailar y dijo que sí Entonces le puse una mano ahí Ahí, ahí En esa cintura chiquita, chiquita Jamás había visto cosa más bonita Y me sorprendí La llevé al hotel, la llevé a cena Báilamos un poco y después caminamos en la orilla del mar En la orilla del mar Y me dijo, llévame, 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 llévame contigo Contigo Y me dijo, llévame, 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 llévame contigo Contigo Me dijo, llévame, 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 llévame contigo Contigo Me dijo llévame, 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 llévame contigo Contigo Se lee Ay amor, donde hablas Estoy con otra en la cama, se ve tan linda en piano, se me antojó ser infiel Con tequilas en La Paz, disfrutaré mi venganza en este cuarto de hotel Ella será mi trofeo, que les valga si estoy feo, eso no me detendrá Le voy a tapar la boca, porque si la vuelvo loca, seguro lo expresará Estoy con otra en la cama, no sé ni cómo se llama, porque no le pregunté Pero de hoy en adelante, le pongo el nombre de amante Anoche, anoche la bauticé Estoy con otra en la cama, y vaya que eso nada más refinada que tú Están De moda los cuernos, en los noviazgos modernos, ya te copié esa virtud Estoy con otra en la cama, no sé ni cómo se llama, porque no le pregunté Pero de hoy en adelante, le pongo el nombre de amante Pero de hoy en adelante, le pongo el nombre de amante Que tú Están De moda los cuernos, en los noviazgos modernos, ya te copié esa virtud ¿Qué es lo que puedo decir? En las décadas, encendido realmente muy bien Un otro lado donde Allah ¡Aya amor! Lonella Buenas Te dejé de amar Porque te acostabas Y te despertabas Pero no conmigo Sabes con quién Para qué lo digo Te dejé de amar Porque mi lugar Ya no me lo dabas Porque simplemente No me valorabas No me respetabas Y te dejé de amar Te dejé de amar Porque muchas veces Me hiciste llorar Cuando me engañaste Y yo te dejé de amar Y ahora estoy mejor Estoy mucho mejor Ya no siento nada Ya no siento amor Y no volverás A causarme nunca Nunca más dolor Te dejé de amar Deja de buscarme Deja de buscarme Para amenazarme Que si tú no estás Me voy a morir Todo lo contrario Ahora que no estás Empiezo a vivir Y te dejé de amar Y te dejé de amar Te dejé de amar Porque muchas veces Me hiciste llorar Cuando me engañaste Cuando me engañaste Y yo te dejé de amar Y ahora estoy mejor Y ahora estoy mejor Estoy mucho mejor Ya no siento nada Ya no siento amor Y no volverás A causarme nunca Nunca más dolor Y te dejé de amar Y te dejé de amar Te dejé de amar Porque muchas veces Me hiciste llorar Cuando me engañaste Y yo te dejé de amar Y ahora estoy mejor Estoy mucho mejor Ya no siento nada Ya no siento amor Y no volverás A causarme nunca Nunca más dolor Te dejé de amar Rapidita compadre Que no se caiga el ritmo compadre Echale No se caiga el ritmo compadre A veces Duermo solo A veces no Desde que tú te fuiste Así es la cosa A veces Yo desvisto A no sé quién Mientras que tú te vistas Y orgulloso Orgulloso A veces Duermo solo A veces no Ahora estoy En mi etapa Favorita Y a lo que hiciste ser Mi perdición Y lo entiendo Solo porque Estás bonita Pero a veces A veces A veces A veces Me persigue Tu recuerdo Y por más Que me escondo Da conmigo Y entonces Es cuando Empiezo a extrañarte Y el deseo Se convierte En mi enemigo Que no se caiga el ritmo Compadre Gustavito A veces Duermo solo A veces A veces Desde que tú te fuiste Así es la cosa A veces Yo desvisto A no sé quién Mientras Que tú te vistes Y orgulloso Orgulloso A veces Duermo solo A veces No Ahora estoy En mi etapa Fue bonita Si no Es cuando Es cuando Empiezo a extrañarte Y el deseo Se convierte En mi enemigo Porque a veces A veces A veces A veces A veces A veces Me persigue Tu recuerdo Y por más Que me escondo Da conmigo Y entonces Esta noche Esta noche Ustedes van a ser testigos De Un regalo Y un regalo Y un regalo Y un regalo Que se tiene Bien merecido Mi apá Y no quiero verlo Porque quiero regalarle Una canción Que le escribí Con todo mi corazón Y esta noche Se la quiero cantar Pero no quiero voltear A donde está Él Porque Porque no se la voy A poder cantar Y me gustaría Que ustedes Pongan atención Lo que significa Mi papá Para mí Y esta canción Dice más o menos Así Es una canción Muy especial Papá Esta es pa' usted Esta es pa' mi viejo Ya más de cincuenta Y no se le notan Sigue siendo un terco Él viene de abajo Trabajó de niño Le ayudó a mi abuelo Subí desde el campo Esta es pa' mi viejo Esta es pa' mi viejo Es muy buena gente Pero si se enoja ¿Para qué les cuento? Me quitó el sombrero Orgullosamente Presumo a mi padre Ay cuánto lo quiero Este es pa' mi viejo Hombre generoso Por algo mi madre Lo eligió de esposo Ejemplo viviente Y aunque no lo dice Si me ve cantando Yo sé lo que siente Y aunque es reservado Sé muy bien Que quiere regresarse Al rancho Yo se lo he notado Esta es pa' mi viejo Hombre generoso Por algo mi madre Por algo mi madre Lo eligió de esposo Ejemplo viviente Y aunque no lo dice Si me ve cantando Yo sé lo que siente Y aunque es reservado Sé muy bien Sé muy bien Que quiere regresarse Al rancho Yo se lo he notado Y aunque no lo dice ¿Qué quiere regresar? Oiga Mi novia Mucho gusto Gracias Gracias ¿Cómo sirve una película? Este, provecho Gracias Te veías mejor conmigo Pero te fuiste con él Tenías ganas de llorar Y te tuve que extrañar Y te tengo que extrañar Estoy lejos de olvidarte Porque eres muy especial Mientras que yo para ti Soy completamente nadie Soy completamente nadie Te quisiera saludar Preguntarte si estás fiel Pero tiempo para mí Sé que no vas a tener Sigues muy enamorada Sigues muy ilusionada Porque aún sigues con él Te quisiera preguntar Si realmente eres feliz Tal vez por obligación Te vas a decir que sí Algo mejor y me extrañas Yo sigo con mis ilusiones Mientras tú sigues con él Te quisiera saludar Te quisiera preguntar Preguntarte si estás fiel Pero tiempo para mí Sé que no vas a tener Sigues muy enamorada Sigues muy ilusionada Porque aún sigues con él Te quisiera saludar Te quisiera preguntar Si realmente eres feliz Tal vez por obligación Te vas a decir que sí Algo mejor y me extrañas Yo sigo con mis ilusiones Mientras tú sigues con él Te veías mejor conmigo Pero te fuiste con él Tenías ganas de llorar Y te tuve que extrañar Y te tengo que extrañar Te veías mejor conmigo Una muchacha chula de Chihuahua Me vendió una machaca Una muchacha chula de Chihuahua Me vendió una machaca Me vendió una machaca Una muchacha chula de Chihuahua Me vendió una machaca Una muchacha chula de Chihuahua Rubia la muchacha Parecía gabaya Tenía buena pacha Y también buena naya Rubia la muchacha Parecía gabaya Tenía buena pacha Y también buena naya Y cuando me despacha Me dice al oído Me quiero poner contigo borracha Contigo borracha Contigo borracha Contigo borracha Una muchacha chula de Chihuahua Me vendió una machaca Una muchacha chula de Chihuahua Me dice al oído, me quiero poner contigo borracha, contigo borracha, contigo borracha, contigo borracha, mi muchacha. Esa muchacha es mi cuatalla y en mi carcalla me apapalla, que buena racha tengo yo con la muchacha. Esa muchacha es mi cuatalla y en mi carcalla me apapalla, que buena racha tengo yo con la muchacha. Una muchacha. Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una masaca. Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una masaca. Me vendió una masaca una muchacha chula de Chihuahua. Me vendió una masaca una muchacha chula de Chihuahua. De Chihuahua, de Chihuahua, de Chihuahua. Corazón ¿Sabes? Quiero agradecerte que Hayes preferido terminar Estas ilusiones nunca se pudieron continuar Gracias por haberte ido ¿Cómo te pago el favor? Ahora que no estás por razones obvias Tengo buen humor Gracias por no estar conmigo Por hacer eso por mí Al principio estaba herido No quería vivir sin ti Ahora que sigo soltero Me volví muy popular Ya no me molestes Deja de llamar a mi celular Viste, darte la vuelta No quiero volver a verte No te me pongas enfrente En pura ropa interior Mejor lo hago con la mano Y además ya no me gusta Como luce tu exterior Para que reflexionaras Te di mil explicaciones Y te dije en mis sermones Que iba a desaparecer No sé cómo me encontraste Pero te advierto que el sexo Contigo ya es aburrido Y ya no lo vamos a hacer Y ya no lo vamos a hacer Gracias por estar conmigo Tengo mi autoestima al cielo Viste, te puedes quitar las gas Yo no sé con qué y con quién Con todos menos conmigo Yo dejé de ser oficioso Y no es un invento Que hay otra persona En mi corazón Viste, darte la vuelta No quiero volver a verte No te me pongas enfrente En pura ropa interior Mejor lo hago con la mano Y además ya no me gusta Como luce tu exterior Para que reflexionaras Te di mil explicaciones Y te dije en mis sermones Que iba a desaparecer No sé cómo me encontraste Pero te advierto que el sexo Como yo ya tengo dueña Ya no lo vamos a hacer Ya lo hicimos tantas veces Ya no lo vamos a hacer Obviamente ya no quiero Porque ya tengo con quién No lo vamos a hacer No lo vamos a hacer